entre alguno de estos personajes. Vamos a nuestra ruleta digital para saber quién será el afortunado para recibir la primera llamada en el día de hoy. Suélteme la ruleta que queremos ver a quién vamos a llamar en este momento. Ojalá que esté en este momento en su casa, pendiente de su celular, para que podamos comunicarnos con él. Vamos entonces a ver si Melisa, Sara, Sandy, Juliana, María Alejandra, Mateo, Vanessa, Santiago, Laura, o también Laura, tenemos dos Lauras en este, serán los afortunados de empezar a salir en nuestras pantallas de la familia Telemedellín. Vamos a ver, Juliana, Sandy. Vamos entonces a llamar en este momento a Sandy Almeida, que fue la tercera persona que apareció en este ril de los primeros días. Esto es aleatorio, no tenemos ninguna prelación, no tenemos un orden, y ahí estamos. ¡Hello! ¡Ay, Sandy! ¿Qué más, Sandy? ¿Cómo estás? ¡Ay, no escuchamos, Sandy, no te escuchamos! Desde este Facebook Live y feliz porque acabo de ver mi nombre ahí. ¡Eh, felicidades! Sandy, ¿en qué parte de la ciudad del país estás en este momento? Bueno, en este momento estoy en la ciudad de Santa Marta, estaba en Medellín en vacaciones cuando vi la convocatoria y regresé hace poquito a la ciudad de Santa Marta. ¿Y con quién estás en este momento en la casa? Contanos quién va a ser parte de tu familia. Bueno, ahorita estoy yo sola aquí en mi casa, estaba muy pendiente aquí en el cuarto, solita, pendiente, y bueno, muy emocionada de esta oportunidad y que ojalá se puedan dar las cosas. Hombre, bienvenida a esta primera parte, tú eres la primera con la que estamos hablando en el día de hoy, van a ser muchos más. Estaremos pendientes de ti, un abrazo muy grande, Sandy, y está pendiente porque esto apenas está empezando. ¡Chao, Sandy! ¡Pilas ahí!